bienvenidos nuevamente a papelones boricuas mire vamos a ver hoy encontraron causa para arresto contra mariana nogales y se quedó igual verdad en dos de los 24 cargos le encontraron causa pero vamos a ver como los diferentes periódicos y pues noticias pusieron el titular vamos a verlo vamos a analizar estos titulares vamos por aquí en el nuevo día ponen el titular juez determina causa contra la representante mariana nogales en dos de los 24 cargos que enfrentaba y dice que con esta determinación prevalecen los cargos en los que la jueza iraida rodríguez castro había determinado causa en mayo por perjurio y falsedad ideológica contra la representante del movimiento victoria ciudadana aquí pues yo creo que a mi entender está muy bien explicado este titular que encontró causa un juez nuevamente en dos de los 24 cargos y pues ponen los cargos que fueron que es perjurio y falsedad ideológica y pues que prevalecieron los cargos que la jueza anterior había también coincidido en que estos dos cargos se le quedaban a mariana vamos ahora al periódico primera hora y dice aquí causa para dar esto contra la representante mariana nogales en la vista en alzada prevalecieron cargos por perjurio y falsedad ideológica mire que sencillo aquí lo pusieron causa para dar esto contra la representante y expusieron ahí mire prevalecieron los cargos por perjurio y falsedad muy bien ese ese a ese titular me gustó porque mire va al punto y afuera vamos a ver por acá mire el vocero dice esto movimiento victoria ciudadana destaca que 49 cargos contra mariana nogales no progresaron y dice causa para dar esto contra nogales por 2 de 51 cargos o sea aquí vemos ya a el periódico el vocero no diciendo lo que tenía que decir de la noticia como primera hora que si vamos acá primera hora dice causa para dar esto contra la representante mariana nogales aquí no aquí pues buscan como que darle a ella como que pues como que no pasó nada y dice movimiento victoria ciudadana destaca que 49 cargos contra mariana nogales no progresaron o sea que en vez de decirle que le encontraron como quiera la causa para dar esto en los dos cargos por perjurio y el otro dice causa para dar esto contra nogales por 2 de 51 cargos lo ponen más pequeño pero lo que destaca es que el partido movimiento victoria ciudadana dice como que 49 cargos se cayeron y no progresaron o sea que aquí pues están yéndose para el lado de el movimiento victoria ciudadana y mariana nogales aquí en el vocero o sea en el en el vocero no fueron neutrales sigamos acá este es metro causa para dar esto contra la representante mariana nogales molinelli se trata de los mismos cargos por los cuales se le encontró causa en mayo mire que sencillo también metro igual que primera hora metro primera hora también yo diría que el nuevo día pues la manejo bien la noticia aquí metro sencillo fue al drano y para afuera no como el vocero que ya usted vio vamos a ver por aquí el otro que es noticiel dice tribunal encuentra causa y mire esto para que usted vea causa entre comillas causa encontró causa sí encontraron causa dice para dar esto contra mariana normales en alerta ética dice comisión de ética de la cámara de representantes sea lista para atender cualquier referido que se presente sobre esta determinación aquí también ponen entre comillas causa como si encontrarte causa para dar esto fuera entre comillas no le encontraron causa en dos cargos por más que se diga aunque sean 200 se tenían que caer los 200 no como quiera tiene pero esta gente le pone entre comillas causa eso es para que usted vea cómo es que los diferentes rotativos manejan las noticias vamos ahora a ver acá en telemundo dice encuentran causa para dar esto contra mariana orales en vista en alzada los cargos son por perjurio y falsedad ideológica muy bien también telemundo fue al drano y dijo lo que tenía que decir mire cortito y preciso vamos ahora acá este es guapa guapa televisión noticentro dice también mire entre comillas causa para dar esto entre comillas de nuevo mire igual que allá que que noticel en vista en alzada contra mariana orales y ahí lo dejaron para que usted vea usted interprete las noticias cuando se las ponen de ciertas maneras y ahora vamos por acá en tele 11 de las noticias las noticias dicen encuentran causa para dar esto contra mariana orales por dos denuncias durante vista en alzada y ahí está ese es el titular ahí es un titular pues que no te dice dice dos denuncias pero no te dice cuáles fueron o sea que usted tiene entonces que leerse el artículo completo para enterarse de qué fue que encontraron esta causa para esto contra mariana norales pero aquí mire el periódico primera hora lo manejó muy bien también lo manejó muy bien telemundo lo manejó muy bien y también metro lo manejó bastante bien para mí entender pero los que lo manejaron pésimo fue noticel que dice causa entre comillas y guapa televisión que dice causa para dar esto entre comillas eso es para que usted vea cómo es que la prensa en algunas ocasiones trata de inculcarle al lector o al televidente su línea editorial porque mire como yo siempre he dicho vamos por acá como sea le encontraron causa para dar esto si no hubiera pagado la fianza pues ahora mismo estuviera tras las orejas y causa para dar esto causa para dar esto aunque sea en un aunque sea un cargo se tiene que defender de esos dos cargos cuando vaya a la a la vista preliminar verdad así que mire se los dejo ahí piense esto es mire un ejercicio para que vean cómo es que uno puede analizar las noticias nos vemos en el próximo vídeo